Bueno, y tenemos el placer de recibir a... María del Rosario. Es licenciada en Comunicación Social, docente de la Universidad Nacional de La Plata y periodista. Es autora del libro, entre paréntesis, acercándonos a edición 2016 y crónicas como una edición es 2019. En la actualidad, coordina el Foro Nacional por los Derechos de la Niñez, es secretaria de Derechos Humanos de la CTA, provincia de Buenos Aires. Y representa a la Coordinadora de Unidad Sindical por la Rededicación del Trabajo Infantil. Y es una de las autoras del libro, Circuito Camps, la querella de la CTA. Mostrarle ahí, Sergio. Ah, igual está allá, pero... Eso es lo que quiero que hagas. Es lo que va a pasar el viernes. El viernes... Bueno, bienvenida, ¿no? Gracias. Gracias y perdón la impuntualidad de la juventud. Al fin los veo en vivo. Va en vivo. Sí, sí. En persona. Vivo en directo se ven, pero por eso no. Se pusieron a hablar sobre Allende y lo perdí. Sí, sí. Porque no puede, pero puede. Puedo hacer cosas, pero no más. Productora, operadora, periodista, todo. Sí, sí, de paso de alguna vez. Un reto medio. Cuando la presentemos a Alison, te lo vamos a adoptar a tu mañana. Sí, ya es que escribí el libro de esta musiciada, de cómo turquía la producción, ¿sabés qué? Claro, listo. Tres tomos. Tres tomos de Alison. Pero bueno, el viernes se va a presentar este libro que se llama Circuito Camps, la querecha de la CTA. Tenemos a una de las autoras, que habla básicamente del Circuito Camps y de todo el trabajo que ha hecho el equipo de la CTA, de Derechos Humanos, por los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en... A través de los años fueron muchos, no tengo exactamente el número, pero fueron muchos juicios, muchos a las mismas personas incluso. Sí. Así que... Nada, gracias por estar y contarnos un poco cómo fue que se armó la idea o la necesidad, la importancia, porque creo que es muy importante materiales como este para retratar el trabajo que implica realmente poder llevar a cabo todas las políticas de Derechos Humanos y de Justicia, Memoria y Verdad que todo el tiempo levantamos. Este es un ejemplo en papel, en este caso, de lo que es eso, de cómo se traduce, ¿no? Sí, la verdad que este libro lo empezamos hace 10 años, mínimo. Más, en realidad. Porque ya cuando estaba sucediendo el juicio del Circuito Camps, que fue año 2011-2012, nosotros ya éramos querellantes, ya habíamos sido querellantes de otros juicios de lesa humanidad, como central de trabajadores, como parte del Movimiento Obrero, y esto es lo importante del libro, ¿no? Que destaca el rol de la clase obrera en el movimiento de Derechos Humanos de la Argentina, del mundo, ¿no? Pero en este caso de la Argentina. Hay una idea de que el movimiento de Derechos Humanos está integrado solo por organismos de víctimas o de familiares de víctimas y es verdad, por supuesto que es muy importante, bueno, todo lo que significa para nosotros, madres, abuelas, después hijos, ahora nietes, la Asociación de Existenios Desaparecidos, bueno, todas estas organizaciones, pero nosotros como trabajadores, también, eso quizás está un poco más invisibilizado, pero la verdad que desde el inicio fuimos parte de todas las luchas por la memoria y la verdad y la justicia y principalmente porque es lo que trata de relatar y de ejemplificar y de mostrar este libro, fuimos las principales víctimas. La última dictadura genocida que también, digamos, este libro se empezó cuando estaba sucediendo el juicio a pedido de cachorro, en ese momento él era secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA Provincia de Buenos Aires, él había sido preso político en la Unidad 9, ya habíamos sido creyentes en el juicio Unidad 9 y bueno, y él en ese momento estaba en ATE CTA, de adjunto está Hugo Blasco, que era secretario general de, además de la Asociación Judicial Bonaerense y había un interés de, bueno, retratar cuál era nuestro rol como trabajadores en ese juicio y por qué éramos creyentes. En ese momento la querella estaba conformada, nos representaban la querella Marcelo Ponce Núñez, abogada de la CTA, en conjunto con APDH, Marta Bedio, Josefina Rodrigo y otros. Guadalupe Godoy, que es hasta el día de hoy también abogada en juicios de LESA, ella era secretaria de Derechos Humanos de la CTA La Plata, en Senada en ese momento, y además era querellante por justicia allá. Bueno, se habían dado unas coordenadas en ese momento, estaba Federico Chechelle en ese momento, él hacía prensa en la CTA, que cubría todos los días el juicio, y bueno, el cachorro dice hay que hacer un libro de esto. Y ahí empezamos. La típica tarea que tira al aire, van a hacer un libro, bueno, vale. Una boludez. Una boludez. Un trámite. Claro. Y la verdad que lo empezamos justo antes de que sea leído el veredicto, que el veredicto fue en diciembre del 2012. Ah. Y bueno, y después pasaron cosas. Pasaron cosas, la verdad que cosas que tienen que ver con la historia política de nuestro país, y con la historia del movimiento obrero, de fracturas, de encuentros, de desencuentros, de distintos climas en la política, y el proyecto quedó un poco de lado. Pero bueno, se sucedieron, seguimos siendo parte de distintos juicios, hasta que en el año, bueno, cuando yo empecé a ser, dejé de ser secretaria de prensa y pasé a ser secretaria de Derechos Humanos de la CTA provincia, ahí dije, ah, bueno, me acuerdo que había un libro que había escrito, que había que continuar. Pero lo interesante del caso no fue eso, que ya sabíamos que lo teníamos que hacer. Ya sabíamos que teníamos que, en un papel escrito, dejar como un poco testimonio, testimonio de esto, de que los trabajadores habíamos sido las principales víctimas del terrorismo de Estado, que la mayor cantidad de detenidos y desaparecidos eran trabajadores, o sea, fueron detenidos y desaparecidos por su condición, de trabajadores, delegados, militantes de base, y jóvenes. Y por ahí quería decir eso justo. Sobre todo lo que traías, me parecía súper interesante este aporte de pensar que fuimos, o esa generación fue, digamos, amedrentada, y violentada, y torturada, sobre todo, teniendo en cuenta en su condición de organizada, ¿no? En su condición de pensar una mirada estratégica del país que querían ver, o que querían construir. Y en ese sentido, creo que también muchas veces perdemos de vista que parte de lo que sucedió en nuestra historia argentina tiene que ver con una idea, digamos, de un contrapoder que se puso sobre la idea de destruir, justamente, no solo moralmente, sino también desaparecer los cuerpos de 30.000, 30.000 compañeros y compañeras y compañeres organizadas, o sea, en su condición de estar organizadas dentro del sindicalismo, dentro de organizaciones sociales, dentro del trabajo territorial que tenían, dentro del desarrollo de tareas cotidianas, como en los sectores de trabajo como delegades, y que fue, que por eso me parece fundamental esto que traías de recuperar, que por eso la importancia de la central de trabajadores, del sindicato, como partícipe creyente, porque justamente fue la gran población organizada la que desapareció. Totalmente, porque había que desarmar un sistema económico, esto lo dijo claramente Rodolfo Walsh, él, al año de la dictadura, él dijo, miren, lo que va a suceder en términos económicos y las consecuencias que va a traer la implementación de este modelo económico va a ser mucho más grave, aún que todas las torturas y los crímenes que se están cometiendo en la actualidad, esto lo dijo en el 75, en el 77, perdón. Bueno, esto da cuenta de justamente que vos para desarmar el sistema económico necesitas ir contra el grupo que se va a oponer a este desarme, y el grupo era el grupo de trabajadores y trabajadoras organizados y mayoritariamente jóvenes, y eso no es un tema menor, la juventud estaba organizada sindicalmente en ese momento, tenía conciencia de clase en su mayoría, algo que la dictadura con esa crueldad, la crueldad y el horror no fueron daños colaterales, fueron pensados en el marco de un plan, de un plan regional, justamente para que ese terror calara hondo en varias generaciones, en la que estaban dañando y en las siguientes, y efectivamente sucedió, porque desde la dictadura a la actualidad la Argentina no volvió a crecer, no volvió a tener ese sistema económico que tuvo sólido ese pleno empleo y además esa participación política sindical también. Seguimos siendo uno de los países con más altas tasas de sindicalización, pero sigue siendo baja a lo que era antes de lo que fue ese golpe en los 70. Sí, sí, y no solo por la destrucción del empleo, sino como decís vos también, tiene que ver justamente con cómo caló moralmente para que continuara, digamos, más allá de los años de dictadura y se transformara hasta, si se quiere y se puede leer de esta forma, una transformación en la democracia de las organizaciones, de las instituciones, para que la población que está organizada tome una tendencia más hasta electoralista institucional. Digo, ¿no? Bueno, sí, quizás hay muchos ciudadanos, ciudadanas, personas que están afiliadas a organizaciones o que tienen un índice de participación en organizaciones, pero entienden su compromiso en la votación quizás y no esta mirada que tenían los militantes de los 70 que el compromiso iba más allá, digamos, de, si no era una profundización continua y cotidiana de la herramienta de la organización, más allá de, por ahí, alguna situación electoral y demás, era todos los días transformar. Bueno, yo hace poco estuve en la presentación del libro Caride, No me olvides, que era un militante también peronista, fuertemente peronista, que fue el que más militó por la vuelta de Perón y entre las distintas anécdotas, una de las que cuenta el autor es que fue detenido cantidad de veces y una de las veces lo detuvieron con una bañadera llena de dinero porque ellos hacían golpes comando, robaban bancos, pero todo ese dinero lo juntaban para la vuelta de Perón. Y Caride realmente se bancó palos, cárcel, pero siempre era por una causa política, ellos no querían nada para sí mismos. Y además porque era un momento donde realmente se jugaba en la vida. Pero bueno, esa etapa pasó, pero lo que sí quedó es el compromiso de nuestro como CTA, como clase trabajadora, con esas generaciones y toda la lucha que dio el movimiento obrero para volver a tener para la vuelta de la democracia y después toda la lucha del movimiento obrero también para llevar adelante, bueno, primero esta denuncia sobre los 9.000 trabajadores desaparecidos que se llevaron a España frente a Baltasar Garzón, después toda la pelea y la gesta de los juicios por la verdad que se dieron en La Plata y bueno, para finalmente después poder lograr que se comiencen realmente a llevar adelante los juicios cuando se tuvo un gobierno favorable en las políticas de reparación de derechos humanos y se volvieron a abrir todas las causas se determinó que al ser juicios de hacer crímenes de lesa humanidad no prescribían se terminó con las leyes estas de audiencia de vida punto final y bueno y se logró poner en el banquillo de los acusados a los genocidas y con este juicio en esta querella se logró por primera vez una condena masiva por genocidio y cadena perpetua hasta este juicio todavía había genocidas militares que no que estaban en su casa que de hecho el libro rescata algunas anécdotas de los abogados que cuentan cómo después del juicio iban a tomarse un café a la esquina y se encontraban con los genocidas y sus abogados en la mesita al lado tomando un café también eran las situaciones que se daban hasta que se logró en medio del juicio del circuito poder llevar a cárcel efectiva y común a estos responsables de horrores en este juicio se juzga el ataque a la casa con la desaparición de Clara Nahí de Diana Terrulli también la noche de los lápices digamos son muchas causas muy densas que llevan que se llevan adelante atrás de este juicio otro sucede también cuestiones como el testimonio de Julio López Julio López ya estaba desaparecido cuando se llevó adelante el juicio pero se logra un testimonio por exposición atrás de un video tanto de Julio López como de Adriana Calvo que también ya había fallecido bueno la verdad que es un juicio que condensa muchísimas cuestiones muy duras porque se trata bueno de violaciones de robo de bebés de torturas en primera persona y queríamos que esto en un momento como hoy nosotros cuando lo convoco a Darío a decir bueno a retomar este proyecto de sacar el libro fue antes de que ganara mi ley las paso y bueno el clima ya estaba raro pero la verdad que lo que estamos viviendo ahora era todavía estaba lejano cuando nosotros retomamos el libro y empezamos a hacer unas entrevistas que son la primer parte del libro a Cachorro a Guadalupe a Marcelo a Hugo Blasco y a Claudia Favero después gana mi ley las paso y ahí el panorama se empezó a aclarar en el sentido de bueno la verdad que uno cree a veces que cuando tiene una conquista es para siempre y no es así y muchas de las cosas quedábamos ya por ganadas como el pañuelo no se mancha como de estas cosas no hay vuelta atrás esto no se cuestiona bueno se empezaron a cuestionar a las madres a las abuelas empezaron a aparecer varios pañuelos manchados con atentados me refiero y bueno y luego finalmente en diciembre asume un gobierno con unas características con medidas que lleva adelante y características muy similares a las que se dieron ya desde el 24 de marzo de 1976 entonces para nosotros este libro también llega en un momento donde es necesario volver a discutir estas cosas pero no discutirlas desde los cassettes o desde algunas frases en alguna pared sino con documental con material documental con datos con cuestiones digamos a los viejitos estos a los que los fueron a visitar a la cárcel de Seiza uno de ellos Arguello es uno de los condenados a cadena perpetua por genocida de este juicio entonces nosotros adrede en este libro no solamente hacemos como un digamos una historización breve porque la verdad que es breve sobre esto de cómo se llegan los juicios sino que incluimos crónicas del juicio que escribió Guadalupe y fueron escritas por otros medios incluimos toda la querella de la CTA que Marcelo Ponce Núñez la verdad nos dio todo el material documental que son páginas y páginas y páginas pero bueno está la querella que se presentó de la CTA con la PDH e incluimos como decisión editorial todo el veredicto entero para que se sepa quiénes fueron y qué hicieron por qué crímenes están condenadas estas personas que realmente no tienen que salir nunca más de la cárcel ¿no? y alertar a la sociedad no son pobres viejitos son asesinos así que bueno yo tuve la posibilidad si se quiere de estar en uno de esos juicios cuando era chico de mi viejo y es es muy cierto eso que decir que a veces se pierden o en los discursos o en o en las cuestiones más de índole política es realmente la crueldad y la crudeza de lo que realmente fueron estos tipos porque no es una boludez no hablamos de una venganza de un lugar sino y que debe estar en este libro lo que cuentan las víctimas que estuvieron en estos centros clandestinos o presos en cárcel en el que estuve yo particularmente era en la unidad 9 son muy terribles son muy terribles y las personas que están declarando están declarando enfrente de las mismas personas que cometieron esas atrocidades contra sus cuerpos no no es muy importante no perder de vista la la magnitud la magnitud física y de crueldad que implican todas estas cosas realmente y que estoy muy seguro de que también fue uno de los objetivos digamos que aparecen en estas páginas hablar de esas cosas porque sí es doloroso para nosotros fue bueno para Marcelo él nos lo relata también en el libro fue doloroso el proceso de ser abogado y de estar en todas las audiencias escuchando todos estos relatos es doloroso para las víctimas que nosotros les llamamos testimoniantes porque los ponen en otro lugar de muchísima más valentía de bueno de personas que han tenido que revivir cada vez que dan su testimonio una y otra vez lo que vivieron y para nosotros también porque como vos decís son a veces son cuestiones tan oscuras tan horribles que algunas personas prefieren no escucharlas no leerlas no verlas obviarlas que no existan pero están ahí y hubo muchísimos compañeros y compañeras que no pudieron salir de este circuito y quedaron en el camino entonces el valor de nuestra CTA de nuestras organizaciones que le pusieron el cuerpo que fue doloroso para ellos y para ellas pero sin embargo siguieron adelante y hasta el día de hoy creo que merece un homenaje y eso es lo que buscamos homenajearlos que se conozca la verdad y contarla todas las veces que sea necesaria porque la memoria se trata de eso de contar historias de contar la verdad más en un momento en el que la verdad está en disputa porque este gobierno no está planteando un negacionismo está planteando una reivindicación de los crímenes y entonces no solamente por memoria y por justicia de quienes no salieron del circuito sino para que realmente no vuelva a ocurrir porque si esto no lo recordamos si no lo ponemos en su en su crueldad y lo vemos en su real dimensión estamos muy cerca de que pueda volver a ocurrir y la verdad que la historia nos demuestra de que todo puede volver a ocurrir todo el tiempo lo mejor y lo peor también así que bueno es un poco un sacudón para que compartamos para que difundamos y para que digamos tengamos ojo con esto no lo dejemos pasar si la verdad la memoria y la justicia y el nunca más es como tiene es una cuestión material si se quiere y práctica concreta no es solamente el mensaje por eslogan o tiene que estar en acciones reales si por ahí esto que compartía Ro también no bueno esto estaba en el marco de un plan estratégico de un sistema económico diferente que esto importantísimo sigue vigente el día de hoy digo ese plan que encaminaron no solo las fuerzas armadas sino también muchos grupos sectores organizaciones civiles y sociales que participaron también siendo cómplices en el mismo sistema sigue vigente o sea no es solamente que alcanzó o alcanza con que se estén todavía llevando a cabo muchos juicios y que muchos genocidas estén donde deben estar que presos o privados de la libertad en función de lo que han cometido que para eso también funciona la justicia digo también uno y una un ciudadano ciudadanas que estamos conviviendo en esta sociedad avalamos y nos regimos por las leyes sociales y ante el incumplimiento de eso hay un sistema judicial que se supone que debe resolver o debe amparar al resto de la ciudadanía de la posibilidad de situaciones digamos de violencia o en este caso de muerte tortura pero además de eso es fundamental entender que todavía el plan está vigente que el sistema económico como lo quiere este sector digamos grupos económicos corporaciones todavía no está al 100% de lo que les hubiera gustado que sucediera sino que bueno en el 83 se recuperó la democracia que fue un paso digamos para todo el movimiento obrero para toda la población argentina para toda la patria pero que no implicó que retrocediera este sector económico en función de lo que había alcanzado sino que directamente han tomado otra conformación de trinchera en otros espacios se han ido acomodando y que hoy vuelven a reflotar con otra fuerza organizada y que sigue más vigente que nunca ese plan económico y que ya nos han demostrado que no tienen miedo y les produce ninguna sensación no les cambia el estado de ánimo ni el sueño ni el hambre ni nada cometer este tipo de delitos sino que si lo tienen que hacer lo van a hacer digo y la demostración de este gobierno nacional hoy también electo democráticamente digo también para conversarlo con nuestros compañeros y compañeras es profundizar la desigualdad social vulnerar a clase trabajadora y a los más desprotegidos en ese sentido y es una herramienta que también se empezó a implementar antes de lo que venía sucediendo periodo o contexto previo al 76 previo al 75 con la suba de precios con la regulación del mercado y que llevaron digamos a la profundización durante de la última dictadura ¿no? pero bueno también por ahí y yo para preguntarte esto más de consulta la escritora pero porque y se lo compartí a los chicos antes de entrar hoy al programa había estado mínimamente informándome y por ahí lo poco que había traído era que fue uno de los juicios que denunció y pudo llevar o apresar a un a un cura que es el único juzgado y el único preso desde la iglesia católica como responsable y cómplice y como y como responsable también como protagonista entonces si o sea primero preguntarte tu opinión y bueno si pudieras ampliar alguna información o algo que quieras compartir también de de los juzgados de quiénes son estas personas y bueno estamos recuperando por ahí un poco sí estoy viendo que acá tienen porque no salió en el libro no salió el libro ya espoileo tiene algunos errores en la próxima edición vamos a un error muy grande que quiero aclararlo acá es que esto se lo dedicamos a Adriana Calvo Adriana Calvo ustedes no sé si vieron la película 1085 bueno vieron que es quien relata que fue cómo parió ella esposada la mamá de Teresa Laborde Adriana Calvo fue una de las personas que más trabajó para poder llegar al juicio del circuito CAMS y esto cuando vos seguramente fuiste a un juicio porque lo del cura es Bon Bernich que fue antes que este que cuando uno va a la antesala de los juicios uno a veces cree que bueno es como está todo por un carril que funciona perfectamente está todo acomodado la fiscalía los defensores el por judicial todo funciona bueno no realmente si no hay una investigación casi artesanal de muchas de las víctimas los juicios no suceden la mayoría de las pruebas las aportan las querellas de las víctimas digamos entonces bueno Adriana Calvo que se lo dedicamos murió en 2010 no en 2012 como dice al principio fue un pequeño error bueno y acá no aparece en ello justo las caritas mejor no verlas son feos igual son feos pero digamos como curiosidad es verdad que Bombernich fue antes del circuito Cams pero el circuito Cams está Jaime Lamont Smart que era civil entonces sí tiene como particularidad que tiene un condenado civil me encanta porque acá está muy bueno bueno pero está muy bien pero esto le da pero esto le da el clima sí creo que es una de las cosas que más nos gusta pero también más nos gusta René nos relegamos sí ahí están los mapas que de hecho son como las versiones se las imprimí para que lo puedan ver ahí lo mostramos para que lo sigan más a mano para ver cómo está formado el circuito que me pareció interesante y esto que decías vos con respecto a cuáles son las condenas y que tenían cargos políticos para mí como lo más histórico por parte de cómo siguió el circuito y de los aportes que hubo de la creación ¿no? como pudimos lograr que condenara a personas que tenían cargos políticos eso es algo que no que a veces parece medio imposible que no sea ¿no? como que hay una yo ahora también decía de de condenar a un cura hay una una cuestión de de proteger a personas que tienen cargos políticos o que son parte de la iglesia católica que bueno los hizo ser poder escapar de esta situación y ser juzgados es algo que bueno que es histórico sí claro sí bueno de la iglesia hubo muchos responsables y cómplices y la iglesia como institución fue cómplice con el poder judicial sí claro pero también tuvo víctimas ¿no? el poder judicial también tuvo víctimas la iglesia también tuvo víctimas y de circuito CAMS así como dato además de Jaime Lamón Smart que fue ministro de gobierno fue la primer condena masiva por genocidio porque hasta este juicio todos los juicios se daban como vos dijiste hoy ¿no? se daban las mismas personas sobre los mismos crímenes pero por separado no se lograba integrar integrar a todos y que se aceptara que había habido un circuito o sea el circuito CAMS demuestra de que hubo un circuito donde había un sistema donde había distintos centros clandestinos de detención al menos 29 en la provincia de Buenos Aires bajo la orden de CAMS que estaba a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires de los cuales no todos fueron juzgados en el juicio del circuito CAMS pero se logró con la suficiente prueba documental y con el trabajo de las querellas se logró enjuiciar e investigar en este juicio y englobar al menos a seis la mayoría en la ciudad de La Plata entonces se logró a partir de esos seis demostrar cómo había un centro clandestino que era el lugar por donde ingresaban a donde llevaban a los detenidos de manera ilegal había otro que se especializaba en la tortura había otro que tenía las llamadas maternidades clandestinas como comisaría quinta que en realidad esto lo dice Leo Fossati que nació en comisaría quinta no era una uno cuando dice maternidad clandestina se imagina una maternidad bueno en comisaría quinta parían en la cocina de la comisaría que era más chica que este espacio entonces y eso quedó demostrado se logró demostrar o sea se logró demostrar la sistematicidad y como también los testigos y los testimoniantes lograron decir bueno yo primero pasé por acá después me llevaron ahí después fui allá como por ejemplo Claudia Favero bueno y tantos otros que transitaron por ahí por eso y también por la querella de abuelas de Plaza de Mayo por los bebés por las mujeres que tuvieron a sus hijos en esta condición de detenidas desaparecidas lograron que en medio del juicio de las 90 audiencias en una de esas se lograra mandar a cárcel común a los genocidas ¿no? y eso digamos este libro hoy justo hice un posteo ¿no? es un libro que uno no quiere presentar las periodistas que nos gusta escribir queremos escribir de otras cosas es algo realmente que no que ojalá no hubiera sucedido pero es también el libro que muestra algunos triunfos algunos triunfos nuestros y eso también lo tenemos que decir y lo tenemos que mostrar logramos llevar adelante una investigación con suficiente material probatorio para lograr condenar por cadena perpetua y por genocidio a determinados responsables y esto es otra cosa importante porque no todos los juicios se logró condenar la condena por genocidio porque ahí tiene que haber una interpretación del tribunal y acá se logró determinar de que el genocidio fue impuesto hacia personas en este caso como clase trabajadora y con ideas políticas a los que se los consideró como un grupo nacional entonces eso también es un logro que hay que ponerlo en valor en términos jurídicos en términos políticos y en términos de justicia Sí, claro la cuestión de siempre del plan sistemático ¿no? en contraposición quizás a cosas que plantea este gobierno la vicepresidenta en relación a los excesos la teoría de los dos esas cosas Bueno, este libro este libro le contesta no hubo excesos hubo un plan sistemático de exterminio a un grupo nacional y está el veredicto y toda la por eso cuando finalmente sale este libro que fue ahora dijimos bueno la verdad que las cosas suceden o tienen que suceder porque es el momento justo es el momento de salir a combatir esto con pruebas y también sale en un momento donde a nivel nacional se están juntando todas las jerellas para empezar a pinchar un poco más a poner en el lugar que hay que poner al poder judicial que fue cómplice en ese momento y que está siendo cómplice en este momento de la justa y la represión que está llevando adelante mi ley porque está llevando adelante un protocolo de manera ilegal y el poder judicial no está haciendo nada y es inconstitucional exactamente pero en términos de derecho a la protesta y a la manifestación se está aplicando un protocolo ilegal y hay muchos amparos del CELS y distintos organismos presentados en la justicia y la justicia no está actuando y lo mismo hacían en la dictadura entonces bueno hay que salir a decirlo a denunciarlo y a ponerlos en el lugar de responsabilidad que tienen sí totalmente a mí me quedó mucho y que creo que incluso lo venimos charlando con varias entrevistas que es bueno nuestra condición de trabajadores no se resume solamente a lo que quiere el sistema capitalista de dar nuestra fuerza de trabajo y punto sino que está puede estar en todos los lugares de la sociedad los roles puede ser armando teoría como hablábamos con el tema de la doctrina Monroe un compañero trabajador puede escribir sobre teoría y sobre historia no tiene que porque estar en cuestiones académicas bueno los trabajadores y las trabajadoras también podemos estar al frente de estas luchas por derechos humanos como muchas otras este es solamente un ejemplo de muchos que pueda haber sobre el rol de la clase trabajadora como tal y eso me parece muy valioso seguir pinchando sobre ese aspecto porque es como y es un punto muy valioso que tiene nuestra central históricamente que es acerca de este rol que tenemos como trabajadores me parece realmente muy valioso que aparezca acá que estén cotidianamente en nuestros programas también me parece muy bueno realmente un puntito para nosotros felicitaciones por el programa la clase trabajadora también puede tener un programa stream también claro sí como jóvenes bueno lo charlamos también en nuestro encuentro como jóvenes también podemos tomar roles de formativos que no no tienen por qué ser este el típico panel de expertos al que estamos acostumbrados en un montón de actividades bueno nosotros también podemos hacer estas cosas como trabajadores como jóvenes como lo que somos a fin de cuenta me parece que ese punto es muy clave a la hora de pensar todas estas situaciones y nada realmente agradezco agradecemos que estés acá que estés charlando y la realización de este libro por fin en un momento tan crucial para nuestro país para nuestra clase y para nuestros derechos humanos realmente complicado bueno gracias a Alison también que hizo la infografía del circuito a Pablo Carvallo que hizo el diseño del libro a Marcelo Paredes la edición bueno es es una compilación es un trabajo en equipo de todos y de todas la verdad que igual uno se o sea no sé es tanto funcionó o sea en algún punto le salió tan bien a la dictadura en la desmoralización y cuando uno tiene que hablar o una tiene que hablar de estos temas después te quedas como blanco o sea te quedas parece que te chupa la energía o sea realmente te pasa por el cuerpo te atraviesa lo volvés a escuchar ya sabés lo que sucedió lo volvés a escuchar lo volvés a hablar lo volvés a poner en palabras y parece que fuera la primera vez que lo estás escuchando y que lo estás sintiendo y no sé en general con estas últimas oportunidades que hemos tenido de conversar con compañeros y compañeras de lo que implicó la dictadura también en la organización en la militancia nada personalmente me pasa eso entonces después me cuesta volver a arrancar para hacer alguna pregunta o para profundizar por ahí más del armado del libro o esto de bueno muy bien relatabas qué importancia tiene en este momento como sociedad pero bueno también agradecerte por estar acá perdón nos quedamos ahí como parece pero lo entiendo porque a mí me pasa igual a mí me costó insisto a mí me costó mucho yo digo 10 años no joda es verdad lo habíamos arrancado pero después viste tratás de que otras cosas pero bueno finalmente lo pensamos como una reivindicación de todas las personas que todavía están todos los días con esto todos los días están con esto y gracias a esas personas podemos no nos ganaron no nos vencieron o sea yo creo que realmente nos hubieran ganado y vencido en su totalidad si acá estaríamos solamente hablando de sexo de rock and roll que es lo que hace la mayoría de los programas de stream o es donde quieren que los jóvenes estemos ubicados sin embargo si nosotros seguimos con la rebeldía seguimos siendo así como cabezaduras y todo suelo no no esto pasó esto pasó esto bueno es como una antorcha que la seguimos pasando y es nuestra yo creo no es como nuestra pequeña pero gran victoria en cierto sentido si porque no es solo tristeza y sufrimiento de nuestro pueblo lo que lo que deja la dictadura sino también estas cosas hay que estas pequeñas grandes victorias hay que volver a mencionarlas como bien decís vos porque no nos tiran para arriba realmente a la hora de llevar estas conversaciones o estas discusiones o cualquier cosa nos impulsan a a seguir estando y a seguir poniéndonos al frente en nuestro pequeño rol que podamos tener para con si como queremos aportar como podemos aportar y si bien como dice yo hay cuestiones con respecto a la dictadura que efectivamente funcionaron en cuanto lo que significó desarmar la organización de los trabajadores yo creo que este tipo de cosas el armado este tipo de libros la forma y el compromiso es como esto como yo mientras iba armando los mapas me iba encontrando cosas que no sabía con respecto a cómo funcionaban como uno va aprendiendo a medida que va haciendo y creo que la militancia también nos lleva una y otra vez a explorar lugares que no conocemos y reivindicar esta idea de que efectivamente no nos vencieron efectivamente seguimos acá y tal vez desde otro lugar tal vez con otro tipo de energía con otro tipo de reflexiones pero que estamos acá hablando de esto hubo tantas personas involucradas en estos 10 años en el armado de ese libro es porque de alguna forma estaba destinado a ser y a crearse de esta forma para que aprendamos a rearmar la militancia que queremos como darnos también la oportunidad como bueno si nos hicieron mierda efectivamente nos hicieron mierda pero que podemos hacer con todo esto que pido como somos hijos de quienes militaron en estos espacios de quienes pasaron la dictadura que hacemos con eso que nos llevamos de esto y a partir de esto no dejarnos permitirnos estar tristes lo que siempre hablamos como permitirnos ser permitirnos angustiarnos de todas las cosas que perdimos de toda la gente que perdimos pero también permitirnos que eso sea una reflexión de qué clase de militancia queremos construir a partir de ahora que este tipo de libros sirva para esto que dice Rob ser una antorcha y llevárselo y mostrarles a los pibes que pasó esto pero también logramos esto efectivamente no nos vencieron y esta es la prueba clara de que seguimos enteros y de que de a poco nos vamos reconstruyendo pero que estamos en camino y que Arguello está en Ezeiza entre tantos otros y que ahí se tiene que quedar eso es una cuestión que también quería mencionar porque hace rato estábamos hablando en principio del programa sobre el golpe contra Salvador Allende y justamente una de las cosas que me parece que Argentina y el pueblo argentino tiene que estar muy orgulloso es que justamente esto que recién mencionaron que están condenados por hechos de crímenes de lesa humanidad a diferencia de muchos países como el caso de Paraguay o de Chile de Brasil hay algunos casos aislados que se le han condenado sin embargo el dictador Pinochet murió en o sea en Londres creo y Stroessner murió en una playa de Brasil o sea no murieron como el caso de Videla condenado en una cárcel y en un baño en un baño murió Videla entonces eso es una de las cosas y que justamente es la que este gobierno quiere desmontar relativizando todo esto y me parece muy importante mencionar eso en todo esto y el motivo por el cual de verdad deben estar orgullosos los argentinos y las argentinas o sea hay algo que no hay que olvidarnos la fuerza de la organización el poder de la organización y de las madres son un faro pero no y la madre en su rol de madre o sea es indudable fin no le intentes frenar difícil no romantizar la maternidad cuando claro esa clase de ejemplos y abuelas y esas abuelas totalmente y ahora ojo porque están los jubilados las jubiladas como está siendo ahora el sujeto político de lucha que mañana bueno vamos a estar ahí también defendiendo el miércoles pasado y con esto ya me parece que cierra el programa ¿no? estuvimos en la represión y en un momento cuando viene la policía así todos disfrazados de Robocop ¿vieron cuando empezaron a correr? claro yo a usted le debe pasar lo mismo en un momento miro y había unas señoras canosas abuelas ahí y no se movían y yo le digo a todos nos salió creo que a toda nuestra columna de la CTA que fue a la que vinieron a correr nos salió de adentro nos dimos vuelta y nos pusimos a frenar los escudos ¿qué hacen? y fue esto ¿qué hacen? no me importa nada que tengan que estén disfrazados de Robocop a las abuelas no se las pasa por encima y mientras frenábamos los escudos había dos señoras que después yo saqué y después me sacaron a mí ¿no? pero se tiraban contra los escudos un coraje yo digo yo hago eso y me quiebro y estas dos mujeres que tendrían fácil 70 años no tenían miedo no tenían miedo y ahí hay un poder y hay una fuerza que bueno mañana hay que estar preparados porque bueno creo que es lo que un poco van a intentar quebrar pero nosotros con esta historia digamos tenemos unas raíces bien sólidas es como un árbol somos como un árbol muy fuerte va a ser muy difícil de derribar sí me quedé pensando que casualmente la invitación para venir al programa sería lo represivo las corridas y demás de hecho también pensé en que yo en ese momento estaba grabando una entrevista a Betty y Betty le dijo y le dieron la mano a los policías para que ella pueda subir a la vereda pero fuera de esto fue como automáticamente el clima cambió totalmente y de que como hablamos siempre de que las últimas o las tres más represiones más grandes siempre sucedieron en contextos donde había escudido cuando fue la reforma durante la época de Macri no me acuerdo 2018 y la lucha de los jubilados contra Menem también son contextos de muchísima represión de muchísima violencia y que va totalmente en contra de esto que nos decía Olivia la semana pasada de una mirada del siempre cuidar como siempre son los más débiles los niños las niñeces y los jubilados y los jubiladas pero como así siempre sucede de alguna manera que en la calle los bajan siempre cuando salimos a defendernos efectivamente cuando empezamos a cuestionar el poder y no dejar en ese lugar de no poder defenderse de no poder salir en la calle ese lugar de debilidad de no hacer nada porque nos comparte el sistema capitalista ahí es donde empezamos a se empiezan a poner las cosas feas ¿no? donde ellos salen a decir che loco esto yo me lo prezco esto es lo que yo me prezco vivir bien me parece una locura pero sí la fuerza que tienen es yo escuchaba gente que decía aquí le voy a tener miedo sí totalmente yo ya viví ya está yo vengo a luchar porque me merezco vivir bien pero también por ustedes porque como lo dijimos una y mil veces nosotros todos vamos a llegar a ser jubilados todos no hay forma de escapar a eso bueno no llegamos a defender solamente lo que va a ser nuestro en un futuro eso aquí el presente de quienes son nuestros nuestros abuelos y abuelas que yo no los tengo pero pero que son personas que adoro que quiero que admiro y que vienen construyendo una militancia increíble no, sí totalmente creo que ya ya volvía ya volvió la fuerza con todo esto claro un reto y una motivación bien y un mate después que pobres los ricos no tienen intereses y nosotros tenemos un montón de motivos porque la verdad que la defensa no hay mayor razón para vivir que la defensa de la dignidad humana y ahí no se compra ni se vende entonces bueno creo que sí que tenemos fuerza Joy además como dijiste lo bueno de estar en una organización es que justamente este rol diferente que tenemos cada uno hace que nos complementemos y bueno total bueno gracias ¿esto lo vamos a voltear? por cierto por cierto por cierto no y el viernes que vengan a la presentación sí claro a las 5 de la tarde porque esto casi me olvido mira vamos a igual no bueno esto vamos a hacer un pequeño reconocimiento a algunos compañeros y compañeras que fueron tan valiosos para que poder llegar a este juicio sí bien 5 de la tarde acá en CTA el viernes el viernes en mi 3748 se pueden acercar les vamos a estar esperando y bueno como dijo Emi tenemos sorteo tenemos sorteo ya se dijo ya se dijo se encaja los sorteos así que ya no solo tenemos sorteo vigente que se sortea hoy se sortean la productora dijo que se iba a publicar antes de la una pero pasaron sí la productora está ahí haciendo 300 mil claro veo todo es diseñadora pero parece que no no quiere rifar el sorteo no no bueno va a salir en breve el sorteo y después va a sortearse este y después por ahí este no porque el CD lo dobló pero pero otro más nuevito así que ojo bueno te lo doblaron así que bueno nos pueden seguir estén atentos sí estén atentos síganos en Instagram como estamos seteadas y ahí van a poder recibir toda la información del próximo sorteo de Circuito Camps la querella de la CTA escrito por Rosario Esperué nuestra querida invitada y Darío Herrera sí les esperamos para compartir la presentación el viernes y mañana les invitamos a que se acerquen a la gran movilización de jubilados y jubiladas como estuvimos comentando durante todo el programa es importante seguir acompañando seguir visibilizando a quienes trabajen en ese horario por lo menos les pedimos que recompartan la convocatoria y que llamen a otros compañeros y compañeras que puedan estar siendo parte va a ser a partir el flyer dice la una porque la una se espera digamos la masividad de la concentración se va vamos a estar en movilización pero a las 11 a partir de las 11 la CTA autónoma va a estar en plaza congreso así que nos pueden encontrar en la bandera de la CTA para acercarse para compartir unos mates en ese momento y también con jubilados y jubiladas poder seguir conversando cómo viene la situación y por qué le estamos diciendo no al Beto y desde dónde pensamos que es inconstitucional así que bueno gracias Rob nos vemos el próximo miércoles miércoles esta vez esta vez como siempre miércoles esta vez mañana no el próximo miércoles que es el 18 de 1 a 3 en el canal de la CTA autónoma bueno nos vemos nos vemos nos vemos